Hola, ¿qué tal, Florida? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Semanal por la pantalla de TV Florida. Repasamos lo más importante en materia informativa de esta semana. El Sindicato Médico del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública firmaron un memorándum para el restablecimiento del servicio de pediatría en Florida. Fue esta semana en Montevideo, se acordó la complementación de servicios y aquel programa inicial de solución al tema, que la maternidad funcione únicamente en el hospital, que la puerta de emergencia de pediatría sea en COMEF, al igual que la internación, y que las policlínicas sean responsabilidad de ambos prestadores. Este martes 1 de noviembre, el Sindicato Médico del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública firmaron un memorándum de entendimiento mediante el cual asumen el compromiso de impulsar la generación de los acuerdos necesarios para implementar las propuestas que den solución a la situación de la pediatría del Departamento de Florida. Este documento se apoya en los tres ejes propuestos por el Sindicato Médico del Uruguay, como son la complementación total, calidad y equidad asistencial, y reforma a trabajo médico. La pediatría del departamento se estructurará con la complementación total de los servicios pediátricos a ser prestados entre ACE y COMEF, atendiendo a que el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y de la capacidad sanitaria instalada y al instalarse, es uno de los objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud. La prestación, bajo el régimen de complementación, será integral, incluyendo el primer nivel de atención, puerta de emergencia, maternidad, traslados especializados, internación en cuidados moderados y atención extrahospitalaria. En líneas generales, el servicio se establecerá de la siguiente manera. Los recursos humanos no necesariamente corresponderán al prestador, cuya capacidad locativa se utilice para hacer efectivo el acuerdo. Los servicios de puerta de emergencia única pediátrica de Florida serán brindados en COMEF, así como la internación en cuidados moderados, de forma de garantizar la continuidad asistencial. El primer nivel de atención será cubierto en su totalidad en ACE. Así mismo, los traslados pediátricos serán realizados por la ambulancia de traslado especializado con que hoy cuenta COMEF. Cada prestador deberá nombrar un jefe de pediatría, que será el responsable de la complementación de los servicios mencionados. Así mismo, se conformará una comisión de seguimiento del memorándum de entendimiento de complementación integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, ACE, COMEF, y el Sindicato Médico del Uruguay. También se crea una comisión de seguimiento de los vínculos laborales, que funcionará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resta en ultimar algunos detalles para que el proceso de reinserción se dé en las mejores condiciones del entorno laboral. Fepremi y COMEF se opusieron a este acuerdo, y el martes COMEF hará una contrapropuesta. En tanto, un grupo de médicos de Florida, varias decenas de profesionales se declaran en conflicto hasta tanto no se restablezca el servicio de pediatría. Un grupo de médicos afiliados al Sindicato Médico de Florida, autoconvocados en asamblea, declararon todos los cargos en conflicto y amenazan con un paro por tiempo indeterminado, realizando cobertura de urgencia y emergencia en la salud pública y privada. Así lo informaron en un comunicado, el cual aún no se ha firmado, pero según se pudo saber, sería apoyado por unos 70 profesionales. En el comunicado se expresa que hasta el 6 de octubre del 2016, la asistencia pediátrica en COMEF era brindada por cuatro pediatras por día, más policlínicas para 7.000 niños en situación inédita en el interior con respecto a calidad asistencial. Ante la situación actual, este grupo de médicos no abre opinión sobre la justicia o no de los reclamos de los médicos pediatras renunciantes de COMEF. Eso sí, no aceptan los métodos de lucha adoptados, que claramente perjudican a los usuarios del sistema de salud, no solo a los de COMEF. Nos resulta inadmisible la injerencia del sindicato médico del Uruguay, actuando en una realidad que desconocen y perjudicando a la sociedad de Florida, dice el comunicado. Este grupo apoya la complementariedad entre servicios de salud, pero no cuando ésta se hace obligando a una de las partes. Se considera que este es un conflicto que perjudica a toda la sociedad floridense y que las soluciones planteadas no parecen ser guiadas por lograr la mejor atención a los usuarios de los sistemas de salud. Para este colectivo médico se encuentran en peligro las fuentes de trabajo, no solo de los médicos, sino de más de mil familias de funcionarios técnicos y administrativos de COMEF. Por lo expuesto, se hace saber a la población que se realizará un paro por tiempo indeterminado, realizando cobertura de urgencia y emergencia en la salud pública y privada. No se realizarán coordinaciones quirúrgicas, excepto aquellas de urgencia y emergencia oncológicas y las que el médico actuante considere que no son diferibles en ambos sistemas. Se realizarán policlínicas con control gremial diarias, abarcando desde la medicina general hasta las especialidades. Los médicos cuyas policlínicas no se realicen deberán cumplir su horario en las puertas de emergencia de ACE o COMEF según corresponda. La atención a los internados no se verá afectada. Estas medidas se irán profundizando en tanto el tiempo pase sin que se restablezca el servicio pediátrico en COMEF. Ofrecemos a algunos de nuestros adherentes como mediadores en una mesa de diálogo entre COMEF y los pediatras floridenses para arribar a una solución final, reza el comunicado. Además, se declaran todos los cargos en conflicto. Bueno, en esta semana se anunció por parte del director departamental de salud que hay un plan de contingencia para cumplir con la condena de la justicia. Como ustedes saben, estamos desde la renuncia de 21 pediatras en COMEF, se ha implementado un plan de contingencia para la atención de las urgencias y las emergencias. Y eso ha funcionado satisfactoriamente en el sentido en que los niños y niñas afiliados a COMEF han consultado consultas de urgencia y emergencia en la puerta de COMEF, allí han sido evaluados por los médicos de puerta los días en que existía cobertura pediátrica. También la pediatra actuante evaluaba a los niños los días en que no existía eso y el médico de puerta de COMEF entendía que la consulta ameritaba una evaluación por un pediatra. Esos niños eran derivados a la puerta del hospital que actuaba en consecuencia. Evaluaba al niño, hacía las interconsultas con especialistas en caso necesario y ingresaba o e-ingresaba a los niños cuando eso era necesario. A pesar de la situación irregular en la que estamos, esa cobertura de urgencia y de emergencia ha sido suficiente y no hemos tenido eventos adversos por supuesto. Y a propósito del tema, el doctor Ariel Pizano, director de la Red de Atención Primaria de ACE, este viernes dijo que el lunes se pone en funcionamiento el plan de contingencia. Los niños de COMEF se atenderán en policlínica, en policlínicas barriales, concretamente en la policlínica policial San Fernando y Corralón del Tigre. En realidad yo los invité a los usuarios, a las organizaciones de usuarios de COMEF para recorrer las policlínicas y ya me pongo y me puse a la orden y también para la prensa, para que las vean, son tres policlínicas. Una es, están elegidos de forma estratégica, una es Corralón del Tigre que ya tiene un convenio de complementariedad con COMEF que está cerca del sanatorio de COMEF. La policlínica policial, porque allí también hay niños de COMEF que se han atendido a través del convenio policial y está cerca de la sede central. Y la de San Fernando un poco por la capacidad, porque es una policlínica grande. Nosotros al sumar horas de policlínica y consultorio tenemos que ir hacia los lugares donde tenemos mayor disponibilidad de consultorio. Esto tiene que quedar muy claro. Es decir, los niños de ACE, el paciente de ACE, los usuarios de ACE siguen con sus policlínicas normales como hasta ahora porque la actividad ha sido normal. Los pediatras en ACE y en el primer nivel han atendido en forma normal. No ha habido ninguna alteración y esos 7.500 niños se han hecho las metas, se han hecho los controles, no ha habido nada. No hay ningún problema. Estos son policlínicas que se agregan fuera de la carga funcional que ya tienen los pediatras exclusivamente para niños de COMEF, para colaborar con la población. A mí no me corresponde opinar porque soy un jerarca de ACE y no corresponde que yo opine sobre la actuación del ministerio. Creo que el ministerio ha hecho todos los esfuerzos para llegar a una solución y todas las partes se están poniendo de sí para llegar a una solución. Creo que mientras menos opinen los actores es más fácil llegar a una solución. Creo que la responsabilidad nuestra, la mía como director del primer nivel de ACE es cumplir con el plan de contingencia que me ordenaron mis autoridades, mi directorio. Es eso. Y el tema ha generado muchas derivaciones, el colectivo médico está muy dividido en Florida, hay una gran ruptura, un gran quiebre, hasta el punto que los pediatras renunciantes informaron esta semana que ellos se sienten representados y son representados únicamente por el sindicato médico del Uruguay. Los pediatras de Florida, exfuncionario de la empresa COMEF, comunicaron que son representados gremialmente por el sindicato médico del Uruguay. Actualmente estamos participando del plan de contingencia que se viene desarrollando en ACE para asegurar la atención pediátrica en el departamento de Florida. Y estamos trabajando arduamente en la conformación de un servicio pediátrico departamental en base a una complementación de servicios total entre ACE y COMEF que logren una atención de calidad con un uso más eficiente de los recursos para todos los niños de Florida. En el marco del seguimiento de esta propuesta, en caso de llevarse adelante, también será el sindicato médico del Uruguay la gremial que nos represente, aclaran. Consideramos que esto nos permitirá contar con las garantías necesarias para avanzar, cerraron. Bueno, y a propósito del tema, un grupo de afiliados a COMEF, no muchos, unos 30 aproximadamente, se manifestaron este jueves frente al sanatorio de COMEF, cerraron a José Pedro Varela y reclamaron por una solución. Además se oponen a la complementación del servicio, a la puerta única de emergencia, a la internación única, y también se oponen a la maternidad única y a que los niños de COMEF se atiendan en policlínicas barriales. Esta situación ya es insostenible, ha tenido varias idas y vueltas, o primero empezaron con una determinada cantidad de puntos a los cuales se les van agregando, y bueno, si tú me permitís, yo quisiera leer una proclama que hicimos todos en conjunto los padres que estamos hoy acá, o sea, en su mayoría, se armó un conjunto, que dice lo siguiente. Hoy los padres de los niños y en general afiliados de COMEF queremos manifestar con fuerza nuestro rechazo a la delicada situación que estamos viviendo con la asistencia pediátrica de Florida. Queremos realizar un grito a las autoridades del Ministerio de Salud Pública exigiendo que se ponga un punto final a esta lamentable situación luego de un mes de decir una cosa hoy y mañana otra diferente. Queremos que se escuchen todas las voces anónimas que reclaman que tengamos una pediatría de calidad en COMEF y que nos usan como conejillos de India en un experimento ideado desde Montevideo. Somos usuarios de COMEF y reclamamos que haya pediatría en COMEF para atender a nuestros niños. Basta de dejarnos de rehenes de una situación, situación que no buscamos ni quisimos. Es por eso que hoy estamos todos juntos frente a nuestra institución para velar se cumpla con lo mandatado por el juez frente al recurso de amparo. Vemos que no se está cumpliendo por parte del Ministerio de Salud Pública con el Plan de Contingencia ya que el 1 de noviembre ningún pediatra en Policlínicas de ASEA atendieron. Este plan viene teniendo cambios permanentes. No nos da seguridad para nuestros niños. Cambiamos radicalmente el ámbito de la información. Fue noticia esta semana. La Intendencia de Florida firmó un convenio con el ZUNCA para brindar cinco puestos de trabajo, dos medios oficiales, un oficial y dos peones para dos obras del FIDE y comiso. Una en Cardal y otra en Sarandí Grande. En el marco del relacionamiento con el Sindicato Único Nacional de la Conducción y Anexo, ZUNCA y la Intendencia de la Fundación de Florida en lo que son obras requerentes al FIDE y comiso Florida 2030 teniéndose en cuenta que su intención tanto del gremio como de la excedencia fortalecer los equipos de operativa de conducción por administración para mejorar la capacidad de ejecución y de esa manera conseguir los objetivos del proyecto FIDE y comiso Florida 2030. El objeto de este convenio es la realización y construcción de obras de drenaje pluvial en las localidades de Cardal y Sarandí Grande del Departamento de Florida. Tercero, el ZUNCA proveerá un total de cinco trabajadores, dos peones prácticos, categoría 4, dos medios oficiales, categoría 5, una oficial, categoría 9. Los mismos cumplirán sus tareas en un régimen de ocho horas teniendo esta vía. Las partes también convienen el ingreso según el cronograma de obra de dos obreros no especializados, categoría 4. El mismo se regulará el acuerdo de lo previsto por la ley número 18.516 que es una deuda pública y regulada a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las partes también convienen la regulación por la normativa vigente de la ley número 14.411 de unificación de aportes de la industria de la producción. De acuerdo al parecido, acordado para el Congreso 9 y su grupo 0.1 de los consejos de la ley. Cuatro, el plazo del presente convenio es por 12 meses a contar de la firma del presente. Séptimo, por su parte el ZUNCA se obliga a seleccionar el personal especializado y doño en cada una de las categorías requeridas de su registro de bolsa de trabajo y de acuerdo a la necesidad del abogado. Bueno, y el Intendente Enciso destacó la firma de este acuerdo. Recordar que el ZUNCA y la Intendencia estuvieron alejados en varios momentos por varios chisporroteos dijo el Intendente que existieron. ¿Qué posibilita la complementariedad y el buen relacionamiento que puede tener cualquier Intendencia en este caso somos nosotros con un estamento de trabajadores especializados organizados, muy organizados como todos sabemos que es el ZUNCA sin contravenir tampoco nuestro, bueno normal funcionamiento con los propios funcionarios y a veces con algunas necesarias tercerizaciones de obras de volumen o de importancia técnica. En este caso está centrado y lo dirán con más detalles en el interior muchos dirán che, no son muchos por ahora pero no interesa primero generar el precedente el instrumento y después se verá en un momento además donde hay una desocupación y lo hemos dicho hace tiempo una situación compleja laboral en Florida y en el interior en general pero en nuestra capital sobre todo en el departamento que es lo que podemos tener autoridad directa para hablar en la retracción del empleo esto no deja de ser una señal también positiva y que también quede abierto para otras obras o otros fideicomisos o otras obras del propio fideicomiso o de la propia administración mejor dicho en nombre nuestro y de la secretaria general del ejecutivo saludamos reitero a la directiva nacional del ZUNCA y a la directiva local es claro que hemos tenido un chiparroteo pero que cuando las cosas son de importancia nos ponemos de acuerdo por Florida que es nuestra principal prioridad y por el trabajo de la gente bueno lo que generó mucha polémica en redes sociales sobre todo y la crítica de varios actores políticos sindicales y sociales es que los tres cargos dos de medio oficial y uno de oficial serán ocupados por referentes de la directiva departamental del ZUNCA no habrá ningún sorteo ni ningún llamado lo ocuparán tres referentes dijo Diego Pereira el sindicato ha peleado mucho en lo que es la ley 18.516 que tiene que ver con la ley de mano de obra local no calificada que cada vez que se va a instalar una empresa privada para prestar los servicios para un ente público la mano de obra calificada se tiene que hacer un llamado de un radio de 100 kilómetros de la redonda donde todo el mundo se pueda anotar libremente para formar parte de ese llamado y eso tiene que ver con la distribución de algunos porcentajes y nosotros creemos que esa ley una vez que nosotros la logramos parir es fundamental porque entendemos que a través de esa ley se corta un poco con la discriminación en ese sentido de los peones se van a extraer de lo que es la lista que ya está en el Ministerio de Trabajo que se convocó para la empresa que ejecutaría las obras en la Escuela 8 los dos peones se van a estar sacando ahí y bueno dado que es el primer convenio y es el primer precedente que nosotros establecemos con la Intendencia esperemos que este sea el primero de algunos más es que nuestra mesa departamental va a definir por algunas cuestiones claras de también como es la primera experiencia que vamos a tener vamos a elegir la mano de obra calificada van a ser tres referentes de la mesa departamental teniendo en cuenta que como va a ser repito la primera experiencia hay algunas cosas que no podemos dejar sueltas y si entendemos que tenemos que colocar nuestros mejores hombres para poder hacer la tarea como es correcto y aparte hacer lo que es la tarea fundamental que es la representación de nuestro gremio y esto generó muchas críticas sobre todo en redes sociales y el enojo de mucha gente muchos de ellos trabajadores de la construcción el presidente de adeón juan carlos viera entiende que enciso quiere silenciar a un sindicato con este acuerdo es una jugada política dijo viera mira hace un tiempo atrás no recuerdo bien pero más de un mes mantuvimos una reunión con directivos del zunca donde se nos explicaba sobre este convenio y lo que había diferencia era lo que se iba a cobrar o sea no solamente está la diferencia con los zafrales que fueron tomados hace unos días atrás sino que hay diferencia de lo que cobra un obrero en la construcción con los funcionarios municipales o sea van a cobrar más y son cosas que dejan muchas dudas no se entienden muy bien porque la intendencia si es que necesita mano de obra toma zafrales jugando con la necesidad de la gente a 10.500 pesos y tiempo después toma 5 funcionarios del zunca hace un convenio con el zunca a cobrar más que los obreros municipales eso obviamente es una medida política ¿no? ¿el adión no cayó bien o por lo menos en lo personal? es en lo personal o sea no es que me caiga bien a mí o sea está muy bien por el zunca que está tratando de que obreros que están desocupados en este momento vuelvan al trabajo ahora no se entiende si van a cobrar lo mismo que los funcionarios municipales que van a realizar las mismas tareas o van a cobrar mucho más que los zafrales que entraron hace pocos días son cosas que no se entiende y bueno lo entiendo yo personalmente porque no se ha tratado en la directiva de hoy en el tema que es una jugada política Janina Fleita presidenta de la intersindical dijo que es el zunca el que debe dar explicaciones de por qué no se hace sorteo para ocupar estos tres cargos además dijo que es muy poco el empleo que se genera con el fideicomiso desde la intendencia ahora los criterios que el zunca adopta para los puestos de oficial y medio oficial eso deben de darlo los dirigentes del zunca a nivel departamental pero no deben de aclarar esos criterios ni siquiera al plenario tendrán que aclarárselos a los oficiales y los medios oficiales que están sin trabajo y que pertenecen también al sindicato eso nosotros no podemos ni vamos a emitir juicio con respecto a eso si los afiliados del zunca quieren aclarar cuáles son esos argumentos o esos criterios deben de pedírselos a su dirigencia con qué criterios se tomó para que esas tres personas accedieran a esos puestos de trabajo pero yo creo que la reflexión tiene que ir hacia un lugar más profundo y hacia un actor que hasta este momento ha permanecido silencioso acá hay alguien que tira migajas y en el arroyo los peces se pelean por la comida pero a ver se pelean porque hay necesidades básicas porque todos tenemos la necesidad de un trabajo y tenemos una familia a la que mantener pero acá ante un millonario fideicomiso se están tirando cinco puestos de trabajo se están dando se está dando trabajo con un salario entre 10 y 11 mil pesos y ahora cinco puestos de trabajo creemos que las políticas departamentales no están enfocadas de ninguna manera a la democratización y a la promoción de fuentes de trabajo Pablo Nancy Eduardo Rivies y de la oposición coincidieron en la conformación urgente de la comisión de fideicomiso que se estableció en el artículo 4 del decreto de fideicomiso de la junta departamental el artículo 4 cuando se vota el fideicomiso de la resolución de la junta departamental establece la conformación de una comisión especial integrada por un edil por cada partido político y un representante de la intendencia para que se cumpla la ley 18.154 si no mal recuerdo que es la conformación de una bolsa de trabajo fundamentalmente para la mano de obra no especializada o sea piones de mano y mano de obra no especializada y habla puntualmente de las obras contratadas por los gobiernos departamentales y por la obligación que tienen de alguna forma dar esos puestos de trabajo a través de un sorteo a través de una bolsa de trabajo a través de involucrar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en nuestro caso en el departamento de Florida que estamos ya le hablamos con nuestro secretario y le estamos pidiendo una reunión con las principales autoridades del Ministerio de Trabajo de Florida para que esto se cumpla el intendente en algún momento ha dado a conocer públicamente que esta ley no se puede aplicar en Florida bueno nosotros estamos esperando como es nuestra costumbre como lo noto siempre algún informe de algún técnico especializado que por suerte mis partidos tienen en orden nacional para tener fundamentos si esto se puede aplicar o no en Florida porque con el discursete tirar tiros al aire no nos vamos a ningún lado tenemos que de alguna forma fundamentarnos con opiniones técnicas y firmes para seguir adelante ahora nosotros estamos esperando por lo menos que se convoque y Riviesi dijo que con estos cinco empleos y con todo el fideicomiso entero no se mueve la aguja del empleo en Florida como se dijo en su momento cuando se habló de un shock de obras y un shock de fuentes de empleo pausa ya volvemos con más información y un shock y un shock y un shock y un shock y un shock